Omar, ¿ya pudiste ver algo del rival del próximo derrubado del Uber que es Atlético Tucumán? Sí, sí, obviamente los conocemos, es un escenario difícil en el que vamos a jugar. El rival lo vamos a saber a último momento porque estamos jugando Copa y seguramente entrarán en una rotación de jugadores, así que veremos cuál es el equipo que presenta en cancha, pero bueno, nosotros más que nada hacemos mucho hincapié en el funcionamiento de nuestro equipo que todavía creo que tenemos que mejorar. Omar, aquí estamos en vivo para 2 a 14. Preguntaste si es un desafío de aquí en adelante lograr cierta estabilidad, tanto en el rendimiento como en los resultados. Sí, sí, porque nos tocó dirigir un partido con argentinos de visitante y no nos parecimos nunca al equipo de jugada local y tenemos que tratar de buscar ese equilibrio, que el equipo no cambie tanto y para que eso suceda no tenés que hacer cambios. La realidad es que el equipo mismo tiene que saber cómo afrontar los partidos de local y de visitante. Así que el trabajo es hablar con los jugadores, convencerlos que dentro de un mismo partido se puede cambiar la forma de jugar, pero que no haya tanta diferencia entre la localía y cuando vas a jugar a visitante. Estamos en vivo para Canal 5. Preguntarle respecto a las lesiones, ¿no? Braia Sarmiento sabemos que es una lesión importante, que tiene poco menos para 4 meses. ¿Qué pasa con los otros 3 jugadores? ¿En cuánto tiempo espera ya en el 2 de vuelta? Y mientras tanto, ¿cómo se planta el equipo? El equipo está bien. Hemos trabajado muy bien. En cuanto a las lesiones, son lesiones musculares que hay que darle el tiempo necesario. Seguramente el cuerpo médico lo tiene claro. Tenemos que ver si para el jueves, o sea el miércoles el viaje a Brasil, podemos contar con algunos de ellos. Las lesiones musculares son muy presioneras. Entonces, ante la duda, vamos a cuidar al jugador porque si se vuelvan a resentir, quizás lo pueda perder para todo el torneo, tanto Bianchi como Hernán Bernadeto. Lo de Luciano aparentemente no es tan grave, probablemente pueda llegar, así que vamos a esperar la volvión de estos días. También preguntarle, esta ha sido una semana muy ajetada en cuanto a la institucional, ha habido una mayor de renuncia que no fue, bueno, la semana pasada una asamblea convulsiva. ¿Impacta esto en el ánimo del plantel? ¿Impacta de alguna manera en el que llega el equipo? Obviamente que todos los que estamos en nuestro país, estamos atentos a todas estas cosas que pasan. No son ajenas a nosotros. Pero tratamos de que una vez que pasamos el portón del predio, acá nos tenemos que enfocar en trabajar, en mejorar, y hacer bien lo nuestro. Acá la realidad es esa. Si el equipo gana y juega cada vez un poco mejor, seguramente muchas cosas que pasan alrededor del club, pasan desapercibidas. Ahora, si te toca no ganar y no jugar bien, todo lo demás se acrecienta. Siempre le digo a los chicos que son agentes de cambio. Probablemente si el equipo dentro de la cancha encuentra lo que estamos buscando, hablaremos más del fútbol de Unión y no de las cosas que pasan alrededor. Pablo, preguntarte sobre el Atlético Palmeense. Estuvieron viendo que antes de ayer perdió con San Pablo. Ganó. Ganó 2 a 1. Disculpa por eso. Lleva casi 19 partidos invictos, sin perder. Estuvieron viendo cómo juega, los delanteros, qué problemas le puede generar. Sí, en realidad lo vimos, estamos atentos, pero la prioridad pasa por el partido que viene. Siempre que viene es el más importante. Una vez que termine ese partido con Atlético de Tucumán, ya nos enfocamos en el partido que nos va a tocar en Brasil. Es un equipo que está muy bien, es muy variable el torneo que juega. El otro día fue la Copa Brasil, antes en el estadual, así que uno no le quita méritos, obviamente, jugadores de mucha jerarquía, pero bueno, esperemos el momento que nos toque enfrentarlo y ver qué partido podemos hacer de él. Juan Manuel, venga este partido, justamente, ¿qué tipo de encuentro esperas? Difícil, es un escenario complicado. Es un equipo que también está jugando Copa y torneo, así que veremos el equipo que se pone en cancha y a partir de ahí poder hacer lo nuestro. Te vuelvo a repetir, tratamos de ocuparnos nuestro equipo. El rival siempre es un... Demostramos a nuestros jugadores cómo puede jugar el rival, de qué manera podemos lastimarlo, lo puede lastimar, pero en definitiva tratamos de mejorar nuestro rendimiento que nos hace falta. Volviendo a lo anterior, las dudas que estás planteando, que tenés dentro de tu cuerpo técnico, tienen que ver con cosas de este partido... Como querés saber, ¿eh? Con la planificación en general, con cosas físicas... Cosa de este partido en un escenario distinto, así que veremos quién llega mejor de los chicos que están concentrados y tomaremos la decisión a último momento, pero no vas a encontrar cuatro cambios, vas a encontrar uno o dos poslesiones y alguno puede ser por alguna cuestión cuando el rival presente el equipo. Te quería hacer y consultar con un jugador, con Luis Leal, si es este el Leal que vos preferís, más de frente al arco, más peligroso, más punzante... Sí, lo hemos hablado con él, es un delantero que tiene potencia y cuando llegamos lo vimos demasiado de espalda, ¿sí? Y nunca aprovechando la virtud que tiene, que si queda de frente al arco es un tipo muy potente y cuando queda de frente al arco cualquier número nueve del mundo, si queda de frente al arco va a tener posibilidad de hacer gol. Si está siempre de espalda es muy difícil y creo que hay que trabajar, que el equipo debe trabajar para que los delanteros tengan opciones de gol. Después si las hacen o no es otra cosa. Bueno, creo que todos estamos entendiendo cómo aprovechar el máximo del compañero que tengan al lado. Así que a partir de ahí seguir conociéndonos y seguir aprovechando la virtud que tiene cada jugador y que no se lo noten las fallas que tenemos. Y se han visto un cierto equilibrio de mitad de cancha para atrás, un equipo más ordenado, más equilibrado, pero tal vez de mitad de cancha para arriba le falta un poquito más de tendencia del balón. ¿Crees que ahí es donde hay focalización del trabajo? Estamos en eso, sí. Vemos que el equipo por momentos se hace demasiado vertical, se divide demasiado la pelota y quedamos muy estirados. y cuando no manejas el espacio ni el tiempo y quedas estirado el rival te puede lastimar. Hay equipos que tienen un buen control de la pelota y te pueden encontrar los espacios donde te pueden lastimar. Así que hay que ser un poquito más equilibrado. Cuando hablamos de equilibrio también nos referimos al juego, a dónde tener la pelota y dónde poder ser más con un cambio de ritmo, más eficaces. Así que estamos tratando de arreglarlo, arreglándolo. No es algo como les dije cuando llegamos que se va a arreglar de un día para otro. Todos los trabajos, el tiempo, son resultados y así el jugador toma la confianza necesaria para animarse a hacer cosas que por ahí no hacía. Omar, se entiende que la prioridad de este partido, pero en cuanto a la planificación previa, ¿están en un mismo estamento el torneo local y las copas americanas en orden de importancia o tal vez no? Sí, sí, todo es importante. Yo creo que en un club como Neusol Boy no puede tomar una decisión de dejar un torneo de largo. Y esto tiene que ver que siempre vamos a poner en cancha los que mejores estén. Los que estén al 100% van a estar adentro y el que no, lo curaremos o lo poneremos o lo pondremos bien para que cuando esté dentro de la cancha esté al 100%. Así que es la forma en la que trabajamos y tratamos de que el que esté bien esté adentro. Así es. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.